de conmemorar la Semana del Corazón, con una acción que hicimos en conjunto con la Asistencial Médica, que es la Policlínica de Paseo del Este. Así que bueno, estamos en esta actividad que es, bueno, enfermeras y doctores de la asistencial, tomando la presión a todos los clientes y funcionarios de aquí, del lugar. Esta es una actividad más y de las tantas que venimos realizando y realmente me parece que está buena porque tiene un claro mensaje de concientizar a la gente de que es tan simple tomarse la presión, dedicarle unos minutos a la salud de uno y sabiendo que es tan simple, tan rápido, que todos lo podemos hacer.